Antes, ahorita, bueno, en breves, vamos a repasar la alineación de los alebrijes, porque ya el árbitro ve su reloj y suena la música y comienza la fiesta aquí en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo y comienza moviendo la famosa boche, el famoso esférico, los alebrijes de Oaxaca, que mi querido Jerry, rápidamente, ¿cómo salen los alebrijes para este encuentro? El máximo campeón de Champions sería otro, y el máximo campeón de torneos cortos en la liga también sería otro, y así nos podríamos ir seguido, Tonatio Hernández, un referente lateral izquierdo, pierde el esférico y otra vez alebrijes a tocar, a buscar los espacios, ahí buscando el gol, puede caer. ¡Gol! 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 ¡Sorprende! ¡Impresionante! ¡Desde el medio campo! ¡Qué, qué, qué, qué... ...deseazo dentro del área, gol. Aquí, muy bien en la última línea, el defensivo, Brian Nieto, que sale y rechaza y dice, yo no quiero problemas, mejor vamos para afuera, y es tiro de esquina. Tiro de esquina aquí, llegaba la pelota, piden, mano, 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 sí, sí, señoras, sí, señores, es penal. Mostrándose grande y, por supuesto, imponente ante los ojos del delantero, repito, nacido en Veracruz, Eliseo Toledo, que se prepara, suena el silbatazo, llega Toledo. ¡Gol! Gol de Eliseo Toledo, camiseta 90 desde los 11 pasos. La pena máxima, Alebrijes de Oaxaca, ya lo gana 2 por 0, Alexis Vega. La verdad es que, Luciel, que es un gran portero a la hora de atajar los penales, un dato al tanero retando al velandero. Pelota parada para el Cancún FC, pioneros del Cancún FC. Es Tolosa con el servicio, quién llega, quién remata, la pelota que queda, el remate, ¡gol! 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 Gol de los pioneros del Cancún FC, en una serie de rebotes, parecía no fútbol, parecía ping-pong. Y es justamente Iván Segura el que se encuentra esa pelota y le terminan enviando al fondo de las redes, 2 por 1. Gracias, que revienta el arquero guardameta de los Alebrijes de Oaxaca. Buscaban en cortito, ahora la consiguen, mete la pierna fuerte Iván Segura, que por poco terminan encontrando el error de la defensa de Alebrijes, que están notoriamente desconcentrados en el partido. El servicio, atención, el remate y contra servicio. Pero no llegó, no llegó el auxilio a la ofensiva. El silbatazo que llega y que nos dice que los primeros 90 minutos de esta serie han culminado 2 por 1. Lo ganó Alebrijes con un tanto agónico para los de Cancún, por lo menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!